Los vándalos dejaron su huella en estatuas de héroes nacionales ubicadas en el campo de Marte de la costanera y en el busto de Gabriel Emistral que está también en la costanera pero cerca del muelle además en el monumento de la colonización alemana ubicado en calle Antonio Varas cercano a la plaza de armas y el otro frente a la municipalidad donde esta mañana se estaba continuando con la limpieza Ya hay acciones vandálicas que lamentablemente lo que hacen es no solamente afear la ciudad sino que también poner en tela de juicio las acciones que muchas veces algunos grupos buscan reivindicar pero que lo hacen de la manera menos acotada posible En este caso en particular seguramente en el transcurso de la próxima semana voy a instruir a la dirección de aseo y ornato que determine la envergadura del daño que se ha producido particularmente en el campo de Marte donde sentimos que el nivel de daño que se ha producido es mayor y poder establecer con la mayor precisión y rapidez posible que se proceda a la limpieza y retomar digamos el orden que ha tenido siempre este sector de la ciudad Llama la atención que se hayan realizado acciones de este tipo habiendo cámaras de televigilancia en línea surge la pregunta ¿Las centrales de monitoreo están para grabar solamente y buscar a los responsables días después o para monitorear en línea lo que sucede y actuar de inmediato? No sé cuál sería este caso en específico digamos pero las personas que están a cargo de monitorear las cámaras tienen la capacitación como para justamente generar este tipo de coordinación con las policías y en caso de que exista una flagrancia llamar inmediatamente hay carabineros de por medio y si ocurrió algún hecho puntual yo creo que se van a mejorar estas coordinaciones carabineros constantemente también se reúnen con el municipio se trabajan en el territorio y es de esperar digamos es un tema que finalmente pasa por educación en lo concreto la limpieza de estos monumentos quedó encomendada a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato mientras se anunció reuniones de trabajo y coordinación con las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile que han sido particularmente afectadas con estas acciones a las 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 bestas